Bueno, pues hola a todos, soy Enrico2 y hoy os traigo un nuevo vídeo de Monster Legends y como siempre, pues está todo esto petadísimo, pues nada, vamos a recoger lo que tenemos por aquí a ver, no sé si tengo alguna runa más por hacer de nivel 1, creo que no, sí, bueno, de velocidad tengo algunas para hacer a ver, ¿me dejas ponerlas? Ahí estamos, ya empezamos bien, eh ya me está... tentando a ver, bueno, ya tenemos aquí las runas a puntito que se vayan haciendo y se vayan cocinando, mientras tanto recogemos pues todo el dinerito aquí ya estamos vale, perfecto unas pocas monedillas que nos ganamos, también tenemos pues, como veis he aprovechado el dinero que tenía acumulado y he ido bradeando templos tenemos un nuevo templo de tierra, de tierra, perdón, de natura ahora sí, templo de tierra y tenemos el de trueno, que le faltan 5 horitas todavía no podemos meterle al de agua, que es el que nos interesaría porque tenemos el legendario de agua, pero bueno, a nivel 35 como veis ya falta muy poquito, ahí, un nada, un cachito y lo tenemos hecho, casi, casi, casi incluso me atrevería a hacer mapa de aventuras hoy con tal de llegar a nivel 35 y poder subir ese templo, ahora, estoy buscando piedrecillas por ahí sueltas para quitar pero no veo ninguna, así que, bueno, también fuera de cámaras, pues ha eclosionado un par de huevos que me ha dado los cruces de aquí nada, pues que eran monstruos simples lo que he hecho es, pues, sacarlos y he podido bradear uno, que en este caso, pues, es roquila así que, nada, roquila, hijo ya tienes, para poder subir más de nivel aunque de momento, pues, estás ahí como que, no dice nada, ¿no? venga, vamos a ello como decía, vamos al mapa de aventuras así, así ganamos un poquito de experiencia y tenemos la posibilidad de poder de poder bradear de nuevo el templo así que, vamos a ello a ver, mira, me van a dar a Goldcore cuando termine esta fase, si la termino que no está mal, porque no lo tengo entonces, vamos a ello a ver, ¿qué podemos hacer? bueno, 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 bueno eh, sombra sigilosa que es grupal ahí estamos es que las líquidas es débil así que vamos a meter sopapos y si va pura es mucho un descanso prohibido ahí no sé si se pueden curar los bichos estos pero como es una grupal, pues siempre interesa venga que sois un poco lentos vale, estoy por volver a utilizar sombras sigilosas ya que no tiene recarga pues me viene bastante bien así metemos ahí pesadillas que antes parece ser que no había entrado no sé por qué vale, vamos a guardar la pH de skill y vamos a utilizar esta mismamente ahí estamos y nada, propagación de enfermedad es un poco tirar la skill por este bichete pero bueno vamos a ello siguiente hola hola marilola pues nada, no voy a cambiar sombras sigilosa ahí y no ha metido no ha metido pesadillas no hemos tenido esa suerte pero no pasa nada vamos a meter aquí unos cuantos rebotes toma, toma y toma y eso para tu prima vale, pues perfecto y, 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 y a ver solo puedo matar a uno tampoco es muy heavy voy a ponerme la regeneración aunque ataquen ellos me da un poquito igual y bueno tengo que contarlos aprovecho mientras tanto porque esto es lento que no sé qué ocurre pero ayer por ejemplo con el vídeo de Monster Legends no pasó pero con el de plantas contra zombies sí se me volvió a desincronizar el audio y es que Camtasia pues tiene ganas de tocarme la moral y me da problemillas espero que ahora no me los dé sinceramente espero que aguante el tirón y podamos grabar bien las series pero veremos qué es lo que ocurre pero es la única forma que tengo de grabar y eso me preocupa un poquito porque como decía si empiezan a salir mal los vídeos no voy a poder grabarlos y eso no mola nada porque el otro programa que tengo de grabación que es el OBS que inicialmente parecía que funcionaba bien pues pues nada no no quiere no quiere grabar el emulador directamente sale en la pantalla en negro entonces es un problemón yo espero que cambiando cuando cambie todas las piezas del PC esto deje de ocurrir pero bueno es algo que tendremos que ver más adelante a ver ¿tenemos regeneración? sí tenemos regeneración pero esta gente es un un poco así a ver a ver a ver vamos a ver al chazo el líquido le vamos a meter a grandote eso es vamos a ver cargamos y ya que es ataque fuerte pues nada sigo con ello lástima que no le haya metido pesadillas justo a este de aquí abajo pero bueno vuelvo a cargar bueno que la habéis tomado con Krampus pues os voy a meter otra vez lo mismo a ver que os habéis creído vosotros propagación de la enfermedad venga vamos a darle amor ahí a tope ahora sí eso es otra cosa mariposa el sopapo fluido a este para que se muera ya con las condiciones y si me apuras mucho sí te apuro pues nada el regalo venenoso metemos ahí zasca zasca y zasca y fallo muchas cosas pero bueno le he metido todo todo lo que he podido vale esquirlas mojadas le vamos a quitar ahí la energía propagación de la vitalidad para curarnos un poquito y toma acción punitiva hombre muerto uno y muerto el otro aunque no le toque lo matamos vale perfecto pues nada lo que os iba diciendo así que espero que no de problemas porque si no pues es un faenón me da mucha rabia que hayas grabado un vídeo y luego cuando intentes editarlo pues no puedas hacer nada con él ¿qué le vamos a hacer? pero nada todavía me faltan por llegar piezas del ordenador esta es la cosa un poco complicada además estoy esperando también un adaptador para la refrigeración líquida del PC y hasta que el fabricante no me lo envíe pues por mucho que tenga todas las piezas no voy a poder hacer nada al respecto que raro que me haya salido aquí lo de compartir ¿no? sí y ha fallado estrepitosamente porque está volviendo a cargar muy mal hombre bueno hoy tengo que decir también que tengo 8 horas más de descanso es un poquito no es que sea mucho pero creo que gracias a esto voy a poder grabar algunos vídeos más incluso ponerme alguno en la reserva y así pues que tengáis otra vez un poquito más contenido en el en el canal venga vamos a seguir porque ahí me la ha jugado mucho vamos a luchar lo de la compartición en el mapa de aventuras ya sabemos que no funciona venga sombras sigilosas ole esquiras líquidas que me viene estupendo por el curso de fuego y propagación de la enfermedad le vamos a matar a aquel de ahí arriba a su casa y envenenamos a los otros dos que valiente me has pegado los tres por cierto que se me ha pasado podía haberle dado de comer a Cibel un poquito se me ha pasado completamente bueno pues nada dos estrellitas eso yo creo que sí ahí las tenemos van a llegar ya mismo ahora sí voy a curarme a ver si consigo las tres pues mira sí he conseguido las tres ahí estamos mi recompensa cuatro mil tomates que no es mucho pero sí que alcanzamos el nivel treinta y cinco que ya sabéis que lo necesitamos para poder subir el siguiente templo y no no voy a compartir porque el petas en el mapa de aventuras petas venga pues vamos al siguiente nodo yo creo que lo hemos hecho bastante bien vaya recompensa no me gusta nada una runa de oro no no las uso además mira ya se me ha pasado otra vez dale de comer es que estoy un poco empanado yo no sé qué pasa ha fallado ahí pues muy mal venga fuera energía vuelve a fallar otra vez vamos a ver pero esto que cachondeo es tampoco te vas a envenenar hombre hombre a ver qué va a pasar aquí venga el tío loco este ahí va el otro no regalo envenenado no sería mejor acción punitiva aquí a este que le mete ahí sangrado y alguna cosilla más que es el que va a olvidar tiene de momento chupapo fluido a tu casa fallo me cago en la mar venga ahí bueno con el dichoso rinoceronte me estás poniendo malísimo eh malísimo me estás poniendo ahí hombre vale esquilas mojadas vamos a darle a este de aquí arriba ahí está para su casa a ver el rino a tu casa también solo queda uno y bueno pues cualquier esquil pero como no tenemos toda la vida completo pues no nos va a dar las tres estrellas ahora solo dos estrellitas no pasa nada con ello me conformo ahí estamos vamos vamos al siguiente nodo por cierto que acabo de conseguir unos cuantos huevos oh esto ya empieza a gustarme más 280.000 de oro es como ah que bueno que bueno que bueno a ver esta gente mucha gente por aquí vamos a ver otra vez he dejado de darle de comer si es que soy así yo de de fantástico y de estupendo venga a casita rapidito venga bueno pues el like 3 parece que le suda todo básicamente pero pasa nada venga ahora si uno para casa seguro que no se cura que tampoco se iba a curar de todas formas vale vamos allá hasta luego uno queda electric y nos vamos a cargar el sopapo con él para enfrentar la siguiente ola ahí está pesadillas en uno menos mal que por lo menos en uno ha hecho lo que tendría que hacer hachazos líquidos me lo dejo casi muerto casi cago en la van venga voy a hacer una cura aquí contra este para intentar ir a por las 3 estrellas ahora si acción punitiva te vamos a meter ahí sangrado y nada nos ha dejado eso está muy feo de tu parte ahora si victoria 3 estrellas si señor y unos poquillos tomates que nos ganamos vamos a ver si nos va a dejar compartir ahora porque es interesante que nos salga el truquete de compartir ahora que precisamente cada vez que sale oro o tomates pues son cantidades buenas no sé por qué antes ha petado igual es porque lo he hecho muy rápido a ver con éxito vale esta vez si he salido a ver ese lingote de oro a ver ese lingote de oro que son 200.000 a ver pues no no lo veo venga tres movimientos vanos quedan vamos a seguir adelantando un poquillo no quiero alimentar a Cibel no no se puede desde aquí no lo dejas desde aquí pues muy mal bueno ya lo haremos no me preocupa tampoco excesivamente venga vamos allá porque siempre hay uno que parece que le sudan todos mis ataques es como muy raro venga 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 ahí faca faca toma mala faca ala venenaos sangraos y pesadillizados toma palabra venga ahí vamos me quita un poquito de vida tampoco tampoco me me quita el sueño tengo que decir vale vamos con hachazos líquidos por ejemplo acá vamos a dejar que ataque este bobo que no ataca y eso me va mal me va mal por el tema de las tres estrellas como siempre pero bueno no pasa nada no os preocupéis que tranquilos que fuera de cámaras cuando tengamos los legendarios ya me pateo yo todo el mapa y voy consiguiendo recompensas extra tampoco es mucho problema vale perfecto uy mira pues si me has dado las tres estrellas vale perfecto casi nivel 36 a nivel 36 de hecho hay muchos templos que subir otra vez o tres o cuatro templos bueno seis mil tomates tampoco os ha pasado mucho y venga vamos a ello el pescado este el me dio bastante guerra la anterior temporada vamos a meterle acción punitiva ahí está sangrado claro que sí vamos a quitarle uff de aguas malísima contra este claro no sé si tiene la habilidad de curarse no tengo ni la más remota idea pero igual sí que le podemos envenenar vamos a intentarlo toma eso para ti y para tu prima me baja la velocidad así que no ataco le pego un hachazo ahí de los buenos y bueno se me va a morir pobrecito se va a morir ya vale regalo envenenado bueno veneno ya tiene o sea que vamos a meterle obsequio oscuro por meterle algún efecto más que nada y por intentar sobre todo que llegue cibel con propagación de la vitalidad y nos cure a los tres perfecto pues otra victoria que me llevo madre mía hoy que vídeo más largo de hecho creo que ya me he pasado bastante vamos a ver sí tres gebitas y creo que el mapa de aventura lo vamos a dejar aquí porque como la primera batalla ha sido bastante larga yo creo que hemos hecho ya los seis puntos de energía tomba 280.000 que bueno dios de mi vida a ver si compartes y te das 280.000 más oye yo encantado porque voy a necesitar muchísima pasta para los templacos a ver con que no me salga un pandaken o el botellín este que la verdad que que los objetos ya sabéis que yo no soy fan de ellos a ver a ver bueno una gema venga va aceptamos barco para que no se diga vale perfecto pues bueno ya nos marca aquí la oferta de nivel 35 quiero perder la oportunidad claro que sí pasó olímpicamente de vuestras oportunidades así de claro a ver tenemos tomates sí y vamos a alimentar a alguien también eh ¿a quién? pues a Cibel a Cibel le vamos a dar un poquito de amor a ver como así más o menos a nivel 52 después tenemos a Dragonian Beast que si no me equivoco está defendiendo en el PvP entonces le vamos a dar también otro poquito de amor no ha llegado a 51 ni 52 pues muy mal hombre eso no se hace bien tenemos 2.900.000 más de oro y sí llega el momento de uradear como no el templo de agua para que mis legendarios luego pues puedan crecer sanos y hermosotes que es lo que corresponde ¿se puede mejorar esto? sí tengo dinero pues va a ser que sí para uno sí para el otro no venga lo vamos a mejorar es una pasta ya lo sé pero bueno a la larga se recupera así que es una inversión a futuro venga vamos al PvP como veis pues estoy en 1501 copas y estaba bastante más alto estaba como en creo que se han cebado conmigo ahí en plan sí se han cebado y entonces pues he bajado muchas copas vamos a ver si actualizamos y nos deja recuperar unas cuantas yo creo que vamos a luchar aquí con este sí bueno Alonso Tenorio y le vamos a dar amor ahí a tope pues nada sombra sigilosa para no variar mucho asca y bueno ahora veis que siempre estoy utilizando los mismos monstruos también sabéis que no tengo más sobre todo que no están creciditos por decirlo de alguna manera pero bueno en cuanto tengamos un montón de legendarios como ya comenté al iniciar la serie lo que vamos a hacer es que sea un poco más dinámica que podáis participar todos entonces mi idea era como si a ver como lo explico pues básicamente elegir tres héroes entre todos ¿no? y y estos tres héroes utilizarlos durante toda la semana para subirlos de bueno subirlos de nivel no porque realmente se supone que los tendría pero bueno para ir poniéndoles runas y subiéndoles sus runas y luchando con ellos pues haya lo que haya incluso aunque perdamos disculpadme perdón ay madre mía he encontrado la tos y bueno y así pues sería un poco más dinámico cada uno cada uno podría ver un poco los monstruos que le gustan dentro de los que yo tenga evidentemente y bueno y satisfacer un poco la demanda porque la última temporada los quejabais mucho de que siempre utilizaba los mismos monstruos era lógico también porque eran los que más subidos tenía entonces iba de ahí no quería perder copas pero en este caso para que no nos aburráis vosotros y para que no me aburra yo pues iríamos cambiándolos así entonces a ver me comentáis en la caja de comentarios que es lo que os parece yo creo que es una forma de que la serie siempre parezca un poco diferente en cuanto a las mazmorras pues no hay mucho problema porque como ya salen aleatorias y tienes que utilizar diferentes tipos de monstruos pues no hay problema a estas irán cambiando sin problema vamos a ver aquí las líquidas vale sí sé que para uno es floja pero para el otro me lo cargo y ahora este que le hago yo bueno pues esto mismo no se cura pero da igual y creo que es una forma pues bastante singular de llevar la serie adelante y como digo yo siempre he dicho que no pretendo ser el mejor jugador de Monster Legend ni nada ni nada que se le parezca lo que pretendo es siempre pues divertirme yo entretenerme y sobre todo entreteneros a vosotros entonces pues esta idea es la que se me ha ocurrido a ver que os parece vamos a actualizar a ver pues de momento son muy grandes volvemos a actualizar y pues va a ser que no puedo vamos a ver el equipo pues mira yo pensaba ah sí si está en el equipo defensor veis como estoy un poco despistado un poco bastante bueno pues nos hemos quedado con 1550 copas que no es ningún primor pero vamos avanzando un poquillo a poco con paciencia vamos a echar un vistazo también a ver que tenemos por aquí en el laberinto de Eldritch y bueno ya ha salido la dichosa oferta esta de Pigredo pero claro solo es desbloqueado si ya Pigredo que además es más feo el pobre bueno con la cantidad de monedas que yo consigo yo creo que Pigredo no lo puedo conseguir jamás en la vida entonces yo voy a seguir con los movimientos de lo que estaba haciendo básicamente y paso de la oferta olímpicamente porque ya visteis lo que me pasó la vez anterior me lié de cabeza a por la oferta esta y al final perdí las fichas para nada entonces casi al final prefiero conseguir incluso a Postiguraf antes que quedarme a medio camino de Pigredo bueno eso es mi opinión cada uno supongo que opinará una cosa distinta venga va nos movemos velocidad 1 nos volvemos a mover a ver 3 lingüetes por ahí que serán como 15.000 de oro o así 10.000 no ha llegado ni siquiera vale seguimos con Postiguraf y desbloqueamos aquí lo hemos desbloqueado que no veo ah invidia invidia cochina básicamente vale pues aquí es donde yo tengo la duda no sé si me merece bueno si me merece la pena porque son dos movimientos solo yo creo que voy a terminarlo de conseguir y luego pues nos metemos con invidia hasta donde lleguemos además cojo unas células de Hyperion que ya sabéis que no se puede cruzar y se consigue pues con células o comprándolo y bueno chicos pues he gastado ya todas las monedas hasta aquí el vídeo de hoy yo espero y que os haya divertido y que os haya entretenido muchísimo como siempre y ya sabéis que si dais like compartís o comentáis es lo que más os agradezco a todos sobre todo que estéis ahí pendientes en el canal de lo que voy subiendo y lo que voy haciendo y todas mis perrerías y todas mis tonterías y todas mis mierdas que a mí me encanta contaros todas las cosas que me pasan y lo dicho nos vemos en el siguiente vídeo un saludo hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!